hola buenos días paisanos hoy estamos en la fiesta de presentación de la pequeña Alison gracias por invitarnos y vemos que están sirviendo unas carnitas enchiladas super deliciosas gracias por ver los vídeos y recuerden invitarnos tenemos próximamente eventos y sobre todo bodas así que espérenlas con mucho gusto por favor suscríbanse y hasta la próxima que vean pues que si estaba haciendo algo como el día de los mañanitos si tu tiempo por favor, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu te apagó a ver lo que están, festivizados a donde están los sofá de la festejada y los cobrinos los rellenos en la fiesta, los rellenos de allá que fue el baile en esta bonita noche los padres, todos y eso ah, uy, 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 oiste, que no pudo mal, los pides, los pides huy, 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 festejando a Alison y a Ana, a sus tres fallitos compadres para que les guste en esta bonita noche, felicidades a la festejada allá para sus papás de la festejada, nuestro compa, Abel, allá para su esposa allá para Esmeralda, allá para sus padrinos también de la festejada seguimos, seguimos bailando, seguimos bailando, sabrosito en esta noche ahora nuestro compa Juan Méndez, desde la Unión Americana, compadre, saluditos llevamos dos juegos, llevamos bailando, ya para Antonio Aquino, saluditos, que nos está viendo allá hasta la Unión Americana, compadre, está totalmente en vivo a verle pues hoy no, 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 no 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 Yo soy papel quemado, yo no puedo enhorar porque soy comprometido Porque soy un borracho y si yo soy, sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me contigo Porque soy un borracho y si yo soy, sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me contigo ¡Oye, sí! Y así se va ¡Huy, huy, huy! Ahí están los dulces Despejando a Alex Sultana A ver, vos Saluditos Sus tres callitos, saludos, papá ¡Huy, huy, huy, huy! Y esos son los tres bonitos Los tres y tradiciones La calle y los mayas centrales, papá Es especial Son... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Saluditos para toda la familia Aquino Saludos Sabrosito así se usa La familia Sánchez Saluditos, la familia Cosme Saludos Y seguimos bailando Seguimos gozando Sabrosito dice ¡Fui! 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 Y hasta parece que vamos pasando Por Matehuala San Luis Potosí Con rumbo a la Sultana ¡Adiós, mis amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Así quoi 역 0 Y seguimos con el bonitito sabor que retró que se va a hacer su evento de Iniciados Rates y ese cabeceo y ese cabeceo y nos pega y ese cabeceo y nos vamos hasta los limones Zumba de Vega ¡Sí, señor! Y con mucho cariño para el parma ¡Ay, señor! ¡Fuera, señor! ¡Bailando! ¡Fuera, señor! 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 Yo me voy 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 Yo me voy